¿Es verdad que Alemania ofrece uno de los mejores salarios a los médicos? Es bastante mejor en números reales que comparado con otros países de Europa, pero hay otros países en el cual el valor nominal es mayor, pero también el costo de vida es mayor. O sea que hay que ver las dos cosas, el sueldo es bueno en comparación con otros sueldos en Alemania, en comparación con otros países también. ¿Te está gustando esta información? Solicita tu cita ya en el WhatsApp 317-669-6647. Alemania brinda las mejores condiciones a los médicos. ¿Cuáles son? Más que nada lo que hay que recadecar es la seguridad que uno tiene con el empleo, o sea que uno trabaja y la realidad, o sea que los despidos y demás sociales en el ámbito médico son sumamente infrecuentes, algo que ocurre en alguna catástrofe o algo así, pero la seguridad laboral es muy importante y también existe un seguro de desempleo en caso de que uno lo despida, no pase algo con la empresa, o sea que la empresa quiebre, por ejemplo, algo así, pero esas son las mejores cosas que yo veo acá, es la seguridad laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!